Fórmula 1 en Barranquilla Eso Cuando lo escuché No lo podía creer Y mucha gente todavía no lo cree Pero vamos a hablar un poquito Al respecto porque hay mucha gente molesta Por este tema Y hay otra gente que dice Hombre, esto podría ser Tremendo para la ciudad Si se da Es que yo creo que hasta la gente que está molesta Entiende que sería Si es posible Que sería algo Obviamente supremamente importante No solo para Barranquilla Sino para todo el país El problema es la falta de confianza En nuestro gobernador Honestamente me imaginé Por ejemplo, desde el punto de vista romántico El malecón El ambiente Del malecón La cantidad de gente que vendría Porque se presume que cuando hay una Fórmula 1 Viene gente de todas partes del mundo Los hoteles repletos Supremamente global En fin La economía para nuestra ciudad Se dispararía de una manera increíble Tenernos a nosotros Como un punto de referencia Como lo es Mónaco O como es Río Es algo que realmente me emociona Pero después que entra esa emoción Viene el análisis Entonces uno dice ¿Y quién va a manejar eso? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Con qué plata? ¿Con qué plata? Y además de eso Está la ciudad de verdad Preparada Para recibir Toda esa gente Que posiblemente llegaría Y que todavía estamos lidiando Con una pandemia Aunque eso se demora La ciudad sí puede recibir a la gente Yo Les voy a compartir aquí Unos datos Bueno Monaco que es tan pequeño Sí Que compartió No Y sabemos lo que es recibir mucha gente Por los carnavales Sí, exactamente Hay Porque El alcalde Por más lejos Tiró Una cifra de 320.000 personas Y yo no sé de dónde Sacó 320.000 personas Porque Por ejemplo El Grand Prix de Miami Aquí algunos datos que comparto Vienen de Juan Reyes Editor En Infobay Colombia Infobay O bueno En inglés sería Bay No sé Bay No sé Infobay El torneo El circuito de Miami En abril Va a tener 8.000 etiquetas Entonces ¿De dónde sacó 320.000 320.000 personas Que llegarían A Barranquilla Para un circuito De forma 1 No entiendo De dónde viene Lo otro es que Y esto Está comprobado Ya fue comprobado En varios estudios Que se hicieron Sobre Qué tanto pagan Las ciudades Para tener un circuito De Formula 1 Porque las ciudades Pagan Para tener El torneo Y para un contrato De 10 años Que es Lo normal Pagan 450 millones De dólares Y eso es Sin Sin la inversión Para En la infraestructura La infraestructura Hay dos opciones O tú Creas el circuito Usando las calles Que tiene la ciudad Esa no es una opción No Yo creo que podría ser En el caso de Barranquilla Creo que podría ser Una opción Habría que hacer Algunas mejores Sí Todavía se tendría que invertir Obviamente en las calles Porque es que Las calles tienen que ser Perfectas No Los estándares Hoy en día Son muy altos Son muy altos Pero se podría hacer Yo creo que se podría hacer O también se podría construir Un circuito ¿No? Tipo más estadio Que requiere una inversión De unos 50 millones De dólares Y eso es Estamos hablando de Entre el contrato Con forma 1 Que son 450 millones Más los 50 millones Para armar el circuito Y después Toda la inversión Para la logística Estamos hablando De una inversión Bastante grande Hay ciudades Que han tenido Que pagar Casi un millón De dólares Imagínate En estos torneos Entonces La gente Tiene una Pregunta muy válida Si Barranquilla Pretende Si Barranquilla Pretende Tener Tener un circuito Tener un circuito De Fórmula 1 Desde donde viene La plata Porque tendría que venir Obviamente No solo de la parte local Ni del departamento Sino del gobierno federal Y hasta con el gobierno federal Sería una inversión En el deporte Que nunca hemos visto De parte del gobierno En ningún otro deporte Entonces Sería algo Realmente histórico Aparte de eso Mateo Tú te puedes imaginar Si ya están molestos Los del interior Porque la selección Colombia Está en Barranquilla Imagínate nosotros Teniendo Fórmula 1 Por encima de Medellín Y de Bogotá Y Bogotá lo tuvo Una locura Bogotá lo tuvo Por varios años Y lo que entiendo Es que Cayó en Bogotá Porque se robaron La plata Se acabó en Bogotá Y por eso El Grand Prix De Bogotá En los años 60 y 70 Se acabó Eso es lo que yo entiendo Puede ser que la información Que tengo No sea correcta Pero Pero antes de hablar De ese aspecto Karina De la gente del interior El último punto Que quiero hacer Es que Realmente La única manera Que sería Posible Sería posible Hacer algo Que requiere Este tipo de inversión Es Con la ayuda Del sector privado Y yo no creo Que haya una empresa Realmente En la costa Que tenga el capital Para Invertir esta plata Esa es la realidad No hay Empresa Tendría que ser Tendría que ser Básicamente Un trabajo En conjunto Entre la parte local La parte federal Y seguramente Varias empresas Mateo Una empresa legal Porque ilegal Con seguridad Que puede haber Claro Eso es otro tema Pero es curioso Que Karina Si claro Eso siempre Lo vamos a esperar La gente del interior Nos empezó a perratiar Nos empezó a burlar Se empezó a burlar De Barranquilla De Barranquilla Como es que Barranquilla Puede aspirar A tener un circuito De forma uno Y eso ya Eso ya es predecible Pero lo que no me gustó Fue la gente De acá Empezar a perratear Su propia ciudad Porque yo vi En las redes sociales Personas Compartir Videos de arroyos De hace diez años ¿Qué tiene? O sea No Imagínate la policía Pidiéndole Plata A los conductores De forma uno Diciendo una cosa Que en las redes sociales Son chistosas Que son Que son chistosas ¿Cómo voy yo ahí? Son muy chistosas Me sacaron una risa Pero cuando analizas Realmente No tienen nada Que ver con el tema Porque en la parte De la logística Sabemos que Barranquilla Se ha movido Se ha organizado Para cosas También muy tesas Como unos juegos Panamericanos Entonces En esa La parte de la logística No me preocupa La cuestión es La plata Entonces Si tú me dices Si tú me dices Barranquilla Para hacer un Grand Prix En Barranquilla No es la plata Eso Ok Que se puede hacer No es la plata Pero que la ciudad Merezca Y pueda Eso es otro tema Que la ciudad merezca Tener eso Es un tema aparte Y si hay una ciudad Que merece un Grand Prix En Colombia Es en Barranquilla No es que tenemos Tenemos el escenario Exacto Somos la capital Deportivo De este país Y es lo que pasó Con el Mundial de Tenis Fue un éxito Fue un éxito Nosotros estuvimos El sábado Es la variedad ¿Sabes quién estaba ahí Camuflado en el Mundial? ¿Quién? Arturo Reyes Sí A él le gusta Le gusta el tenis Ahí estaba el hombre Con su familia Interesante Pero de verdad El tenis Fue un éxito Organizado Obviamente son dos cosas Muy diferentes No se pueden comparar No ni Pero Yo creo que una comparación Sería más bien Unos juegos panamericanos Es algo que mueve Toda la ciudad 2027 no es Aquí en Barranquilla Aquí en Barranquilla 2027 Entonces En la parte logística No es En la parte logística No es Ahora de aquí a allá Y creo que Y creo que Pero también creo Que Porque lo he visto Con el estadio de Beymour Porque hay gente Cuando inauguraron El estadio de Edgar Rentería Duraron dos o tres años Diciendo No es que este estadio Es para tener partidos De la liga mayores Y mira Los oyentes saben A mí me encanta El estadio de Edgar Rentería Me encanta La experiencia De estar ahí Pero ese estadio Nunca 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 Como está ahora Está para un partido De la liga mayores Entonces ¿Por qué le vas a No le Tampoco Le pido a la gente ¿No? Al alcalde A la gente A También ¿No? A la parte Gobernamental Que por favor Tampoco le mienta A la gente Que le dé algo Que no sea Factible Porque Realmente Forma uno En la parte Económica No es factible ¿Por qué no Empezar Por fórmula Tres O dos Incluso El hijo De Juan Pablo Montoya Está en Fórmula Tres Mucha gente Pensó Que esto iba a ser Fórmula Dos Tres o dos Pero lanzaron Fórmula 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 Hasta Fórmula Tres Es difícil Si miras La lista Las ciudades Para Fórmula Tres Y dos No son Cualquier Ciudades Tampoco Y le voy a decir Algo Tampoco La gente Habla No Con tanta Pobreza La pobreza No descalifica Un país Y lo sabemos Para la forma Uno En la India En la India Lo hicieron No lo que pasa Es que Es que aquí En Colombia Si ustedes recuerdan En el año 86 Aquí se rechazó La organización Del campeonato mundial De ese año Claro En ese entonces Los políticos Los que estaban Al mando Manifestaban De que Preferían invertir Ese dinero En carreteras En educación Y en salud Para al final Eso sale a reducir Y una cosa Ni la otra ¿Dónde están? Sale a reducir Eso ahora En ese tema Con respecto Que ese dinero Pero es que Si no se hace Ahora Al contrario Yo pienso Que no solamente Gana Barranquilla Es nuestro país Como organización Y gana Nuestro país En traer Más gente No solamente Barranquilla Porque Barranquilla Porque gana También Santa Marta Cartagena Bogotá Medellín Inclusive hasta La ciudad de Cali La Colombia Tiene En su Es que Barranquilla Ya Es una ciudad Global Es una ciudad Que se conoce A nivel internacional Se está conociendo Se está conociendo Cada vez más y más Y Al final Mateo Yo creo que nos va a pasar Como pasa Y Perdónenme la comparación Pero Pero Es como París Para los franceses París Es del mundo París es del mundo Cuando pasó Esta pandemia Se la devolvieron A los franceses Por un momento Y la disfrutaron Barranquilla Terminará siendo Una ciudad Del mundo Porque tenemos Todo Todo El ambiente Que se necesita Para ser Un punto importante Como es Los Ángeles Para Estados Unidos Ni la gente se puede burlar De estas comparaciones Porque estás mencionando Unas ciudades Pero es la realidad Mucha trayectoria Pero hay que pensar así No hay que Dime que otras ciudades Ahora Como digo Hay que ser ambicioso Pero prometerle a la gente Algo que no es imposible Me parece irresponsable Y es que este alcalde Y otros alcaldes Y en general Los funcionarios No han hecho esto Ya varias veces Mira El aeropuerto Que supuestamente Iba a ser Uno de los mejores No Los acaban de demandar A los que Hicieron Perdónenme Pero El aeropuerto Barranquilla Es Aceptable A mi me ha gustado La experiencia En el aeropuerto Pero no es lo que Prometieron El muelle De Puerto Colombia Es aceptable Pero no es lo que Prometieron Es aceptable Pero no es lo que Prometieron Es un contentillo El muelle Exacto La gente Exacto No llega ni siquiera Hasta el final Exacto Y hay gente Que todavía cree O sea Mateo Tu te paras en el muelle Y tu dices Ay que bonito El antiguo muelle Allá al final Lindo Tu sabes que A mi Una pieza histórica Allá deshaciéndose Tu sabes que A mi si me gusta Verlo ahí Si ese Se ve bacán Pero lo que pasa Es que Es muy lindo Lo que hicieron El malecón Que hicieron allí Verdad Ah no Y el puente El puente Pumareo Ah Que finalmente Ya le pusieron Las luces Si si Se la colocaron Pero igual Nada hacemos Con ese puente Si no tumban El puente viejo Ahora yo soy Ahora Eso es lo que digo El puente viejo La luce no me importa El puente viejo Y no han podido pagar Los 100 millones Que cuesta Tumbar el puente viejo ¿No? Son 100 millones O algo así 100 millones de pesos Tal vez más 100 millones de pesos Para el presupuesto De la nación No es nada Pero por favor Yo creo que Debe ser más Debe ser más Entonces Eso es lo que Eso es lo que Eso es lo que Crea Una molestia En la gente Que vive aquí La desconfianza Que ve Que la ciudad Promesa cosas Para su ciudad Y solo lo hace A medias Yo creo que es mejor Tener Una cosa Que todavía sea ambiciosa Pero que sea realista Y que se cumpla Que decir No armar Tremendo Escándalo Por algo Que realmente Nunca va A pasar Entonces Vamos a Darle A la gente Más bien Un plan De cómo podemos llegar Cuáles son los pasos Yo no quiero escuchar El alcalde decir No 320 mil personas Van a llegar A nuestra ciudad Con esa risa De diamante No, no, no Perdóname Explícame Cuál es el plan Cuáles son los pasos Para llegar ahí Eso es lo que Eso es lo que quiere la gente Mateo No me des El final El final Dame el proceso Otra cosa Yo pienso que También se debería haber dicho ¿Qué significa Que la Fórmula 1 Venga para acá? Mejoras para la ciudad En todos los aspectos Pero te voy a decir algo Algo que Que Es el único beneficio Realmente O sea No, es que Si hablamos del beneficio Las ciudades Que tienen Circuitos Y esta es la parte Que la gente Tiene que entender Los circuitos Son un costo Tremendo Entre Ya dimos Toda la lista De las cosas Que Y el costo Por los 10 años Karina La mayoría de ciudades Pierden Pierden No recuperan Toda la plata Que se invirtió Entonces El promedio Yo creo que De pérdidas Entre las ciudades Si no estoy mal Son unos 50 millones de dólares Entonces Básicamente Lo que está haciendo La ciudad Que tiene Un gran prix De forma 1 Es que está pagando 50 millones De dólares Para La publicidad Que le da El circuito Y es tremenda Publicidad Es una publicidad De 50 millones de dólares Pero tiene Tiene barranquilla El lujo De pagar 50 millones de dólares Ese es el problema Es la falta De confianza De los gobernantes Eso de comenzar Un proyecto Y dejarlo a medias Entonces Imagínate Se gastan Toda la plata Y no nos dan La fórmula 1 Tú te puedes imaginar Esa locura Aquí estoy leyendo O sea ¿Quién va a pagar? ¿Cuántos elefantes blancos No tiene Barranquilla? Blancos Negros Y otros los colores Yo estoy aquí viendo Los precios De cada país Dice Rusia paga 54,5 millones de euros Por albergar La fórmula 1 Abu Dhabi Paga 49 Singapur Paga 49 Malasia Kuala Lumpur Paga 48 Azerbaiyán Bakú Por año 46 millones Bahrein Paga 42 China 25 Y México Paga 24 millones Y el caso de México Para concluir el tema Porque también Imagínate Ni siquiera hablamos En la selección Escuché Nuestro amigo Freddy Inastrosa En la red de prensa De esta mañana Dando cátedra Ajá El punto de México Es importante Porque en México Si se nota Que le dieron Un precio más bajo País obviamente No No México De todos modos Tiene todo Pero Carlos Slim Exacto Y Carlos Slim Uno de los hombres más ricos Carlos Slim Carlos Slim Básicamente es el que El que paga toda esa plata Y tiene un piloto Y tiene un piloto De Fórmula Uno Exacto Tienen a Como Checo Pérez Imagínate Entonces ellos tienen Checo Y nosotros Y nosotros lo que tenemos Es Checo Acosta Imagínate Y queremos aquí Fórmula Uno Oye pero de todos modos Yo me imagino Que cuando esa noticia Salió Toda la gente Que es apasionada Por la Fórmula Uno Los corredores Dijeron No puede ser No pero es que Toda la gente Que estaba apasionada Por la Fórmula Uno Más bien Votó Chupo Votó Chupo Porque la gente Lo que saben de Fórmula Uno Yo no pretendo ser experto Hay gente Que sabe mucho más que yo Yo apenas ahora Me estoy metiendo en esto Ajá Y me gusta Me gusta Pero los que realmente Conocen De Fórmula Uno Saben que Por ahora No es posible No no es posible La única Para terminar en algo optimista La única manera Que yo creo que sea posible Es que una empresa Privada Extranjera O extranjera lo patrocina Nos ayuda Por lo menos hoy La única manera José Kropatowski En su columna del tiempo Sí Él dijo Dejemos por ahora El tema del Gran Barranquilla Grand Prix En el nivel del Gran Premio Del Arroyo Oye pero Que tal El Kropatowski es Una persona que está trabajando En un medio nacional Sale con esto Hombre como va a salir con eso Que falta Perdóname Barranquilla no es Este señor es de Medellín Kropatowski Bogotano Barranquilla primeramente No es la única ciudad Me da tanta risa Porque no Ni siquiera es la única ciudad Con arroyo Oye pero es que tú Te puedes imaginar Es que Nos lo llevaríamos todo El Carnaval El Gran Prix De Fórmula 1 La Selección Colombia El Mundial de Tenis El Mundial de Tenis Los Panamí Por favor ¿Y qué pasa en Medellín? Nada ¿Qué pasa en Bogotá? Nada En Medellín están hablando También de este tema Porque hace dos años Se inauguró O se intentó inaugurar Un autódromo Y todavía están esperando Y Zapata se perdió Y en Bogotá Ya lo leí Bueno Como diría una gente Lo que pasa es que ustedes Que lo tienen bien adentro Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias.